Este fin de semana regresamos a Jesús María, allá en Sinaloa, donde fue capturado Ovidio N, hijo del Chapo Guzmán. Hay un retorno muy lento a la normalidad, porque hace solo ocho días, un poquito más, esta zona parecía un campo de guerra. Muchos de los habitantes aseguran que se han tardado mucho en recuperar la tranquilidad. A una semana del operativo que llevó a la detención de Ovidio Guzmán López, uno de los presuntos líderes del cártel de Sinaloa, en la sindicatura de Jesús María, solo algunas actividades han vuelto a la normalidad. Las escuelas, preescolar, primaria y secundaria se mantienen cerradas, pues todavía se observan algunas secuelas de la tremenda balacera suscitada el pasado 5 de enero. Orificios de bala e infraestructura dañada impiden reanudar las clases y las autoridades esperan que esto sea posible hasta dentro de unos días más. Primaria, secundaria y preescolar se tomaron esta semana y creo que van a tomar parte de la próxima para que las escuelas estén en óptimas condiciones. Dos uniformados permanecen en el poblado y llevan a cabo la limpieza alrededor de la avenida principal. Ya no brillan sobre el suelo los miles de casquillos que se observaban un par de días después de la refriega. En cuanto a la actividad principal de la región, la pesca, quienes se dedican a ello aseguran que su labor se mantiene con normalidad, pues ellos deben buscar el sustento para sus hogares. Ese día que estaba la margen, no entramos. Fue el único día. Fue el único día, pues ahí va adelante, pues lo tengo que hacer lucha, porque si no, pues no comen. Mientras tanto, algunos vecinos han retomado la vida cotidiana, pero con la diferencia de que perdieron muchos artículos del hogar que hasta el momento no se les han repuesto. Nosotros lo que nos interesa mucho ahorita es que arreglaran de perdida un carro, porque mis hijos andaban callando mucho. Como ahorita los que se fueron ayer, van y los llevan y se vienen los otros. A poco más de una semana de la detención de Ovidio Guzmán López, aquí en la Sindicatura de Jesús María en Culiacán, poco a poco el pueblo comienza a retomar su actividad cotidiana. Aquí observamos paredes rezanadas donde impactaron las balas de aquel 5 de enero de este 2023. Con imágenes de Ramón Flores, Francisco Morales, Fuerza Informativa Azteca.